Te he buscado en mis ojos ahogándome Volverán, seguro que volverán No sigo sintiéndote, echo de menos Que acabe mi soledad Mucho más, Sergio Volverán, te juro que volverán Ese amor verdadero de cuando era pequeño Seguro que volverán Volverán Todo el mundo en Starlight Sube las manos arriba Más arriba Y canta Volverán, seguro que volverán En silencio te busco y sueño con poderte amar Perdonar, te sigo buscando tanto Si digo que quiero seguir siéndolo de ayer Un niño sin miedo te regala su cariño No sabe por qué Las manos Perdona, si digo que quiero seguir siéndolo de ayer Perdona, si digo que quiero seguir siéndolo de ayer Un niño no sabe por qué No sabe por qué Por eso, en este caso estoy no como alcalde, sino como un invitado más, como un asistente más, pero encantado de participar activamente esta noche. Bueno, en general el elenco de artistas, esa variedad, así que debo agradecer a los organizadores, a los gestores de este festival, porque realmente no hay nada en Europa que se pueda comparar, ni en cantidad, ni en calidad, ni en variedad. He estado pasando mucho tiempo en familia, pero es que el festival es único. Tenemos la gran suerte de tener en Marrella el mejor festival del mundo. Muchísimas ganas, muchas ganas de disfrutar de la experiencia de Dani Martín, de todo el equipo, del sonido, de todo. Una maravilla esto. La música en sí, yo creo que todo esto lo mueve la música, que es el motor de todo esto.